No he podido esta vez, vuelvo a no ser, vuelvo a caer No importa nada si yo no sé reír, no sé sentir Quiero irte a llorar y que me parta el corazón, quiero darte un beso sin pensar Quiero sentir miedo cuando me digas adiós, yo quiero que me enseñes a jugar Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar, todo aquello que pasé No sé ni cómo explicar, que solo puedo llorar, que necesito la paz Que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca, que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesas de amores que un día te conté yo Hoy he dejado de hablar, quiero callarte sin mirar Solo me queda esperar, verte pasar, reinventar Quiero sentir algo y no sé por dónde empezar, yo quiero que mi mundo deje de girar Quiero que mis manos tengan fuerza para dar, yo quiero asustarme sin estar Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar, todo aquello que pasé Y no sé ni cómo explicar, que solo puedo llorar, que necesito la paz Que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca, que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesas de amores que un día te conté yo Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar Y no sé ni cómo explicar, que no sé ni cómo explicar, que solo puedo llorar, que necesito la paz Que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca, que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia de princesas de amores que un día te conté yo 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 Que un día te conté yo